Soy Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala y actual secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. El 14 de octubre conmemoramos el Día de la Integración en la Región SICA, que incluye ocho países. Queremos llevar nuestro proceso a otro nivel, cuyos resultados sean más sentidos por la gente y nuestra región tenga mayor visibilidad en el mundo. Súmese también con nosotros para conmemorar el Día de la Integración Regional este 14 de octubre y avanzar cada día más para ser una región de paz, democracia, libertad, seguridad y desarrollo. Muchas gracias.